Hola querido amigo Rolando Berresueta, te envío un saludo desde aquí de Pucará, me siento muy alegre el haberte conocido y quiero agradecerte por esta gran corona que me gusta muchísimo y la verdad me llené hoy una gran emoción ya que yo no había visto que en la corona tenía tu nombre y bueno, fue una sorpresa inolvidable y te quiero agradecer de todo corazón. Muchas gracias amigo Rolando Berresueta, también quiero agradecer a mi amigo Luis Berresueta de Ecoamán.